La OTAN ha ordenado a Estonia prepararse para una guerra inminente con Rusia. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Estonia, General de División, Bahur Karus, confirmó que Estonia recibió instrucciones directas para alistarse ante un posible conflicto militar. El ejército estonio tiene tareas claras, realizar operaciones de combate contra objetivos en territorio ruso. El enfrentamiento no es una hipótesis, es una realidad que está por desatarse. Las tensiones están al máximo y Estonia se está preparando para lo inevitable, la guerra. Nuestras armas de ataque de largo alcance desempeñan ahora un papel importante en los planes militares de la OTAN. La alianza requiere que Estonia los prepare para atacar objetivos específicos, después de lo cual la OTAN podrá operar rápidamente en nuestro territorio, dijo el general. Karus también señaló que antes del conflicto en Ucrania, las exigencias para las fuerzas estonias eran mucho más suaves. Se esperaba que el ejército pudiera resistir 10 días hasta la llegada de las principales fuerzas aliadas. Sin embargo, con los cambios actuales en la estrategia de la OTAN, el papel de Estonia en caso de conflicto será diferente. Estas nuevas tareas asignadas a nuestras fuerzas armadas representan un cambio fundamental en nuestra doctrina militar. Estonia ahora puede contar con la participación inmediata en combate de las tropas aliadas estacionadas en nuestro territorio. A diferencia de lo que se esperaba hace 10 años, añadió el jefe del Estado Mayor. Los cambios en la estrategia militar están asociados con crecientes tensiones entre Rusia y los países de la OTAN. Como enfatizó Karus, las tareas requieren que Estonia movilice y prepare plenamente sus fuerzas para una respuesta inmediata. La situación es crítica. La OTAN ha dejado claro que no hay margen para titubeos. Estonia debe estar lista para atacar en cualquier momento. Las órdenes son contundentes. No se trata de defensa pasiva, sino de lanzar operaciones activas en territorio ruso. El escenario de confrontación se está dibujando rápidamente y cada minuto cuenta. Las tropas estonias están en alerta máxima, siguiendo las directrices de la alianza militar más poderosa del mundo. Karus fue directo al señalar que la guerra no es una mera posibilidad, sino una amenaza palpable que se acerca a gran velocidad. Rusia y Estonia, dos vecinos históricamente tensos, están al borde de un choque militar sin precedentes y la OTAN ha puesto sobre la mesa la necesidad de estar listos para el combate sin concesiones. El conflicto parece inevitable. Estonia, una pequeña pero estratégica nación báltica, ahora se encuentra en el ojo del huracán, con las órdenes de la OTAN en firme. La maquinaria militar se moviliza sin descanso, preparando a sus fuerzas para una guerra directa con Rusia. Una potencia nuclear. No hay espacio para el error. El ejército estonio debe adaptarse rápidamente, desplegando tropas, reforzando sus defensas y afinando sus estrategias ofensivas. La presión sobre Estonia es inmensa. La OTAN exige resultados concretos. Mientras Moscú no se quedará de brazos cruzados, cualquier movimiento en falso podría desencadenar un conflicto devastador. Karus no dejó lugar a dudas. Estonia está ahora en primera línea, y la cuenta regresiva para el estallido de la guerra ha comenzado. El Kremlin considera miope a Stortenberg por ignorar el aviso de Putin sobre los ataques a Rusia. El secretario general de la OTAN, Jens Stortenberg, actúa de manera poco pérdica al no tomar en serio las advertencias del presidente ruso Vladimir Putin contra los ataques a Rusia con armas occidentales, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Ese ostensible deseo de no tomar en serio las declaraciones del presidente ruso es un paso absolutamente miope y poco profesional, constató Peskov. El 17 de septiembre, Stortenberg declaró en una entrevista con el periódico The Times que permitir a Kiev realizar ataques con misiles de largo alcance en el interior de Rusia no sería una línea roja que provocaría una escalada. El saliente jefe de la OTAN añadió que apoya a países como el Reino Unido y Francia que respaldan la autorización a Kiev para el uso de dichos misiles. El pasado 11 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken afirmó que había debatido con Volodymyr Zelensky el lanzamiento de misiles de largo alcance hacia territorio ruso. Al día siguiente, Putin advirtió a la OTAN que los ataques ucranianos con armas de este bloque en el interior del territorio ruso significarían que los países de la Alianza Atlántica están en guerra con Rusia. La participación directa de la OTAN, enfatizó Putin, cambia la esencia misma del conflicto. La Duma rusa llama a Estados Unidos y la Unión Europea a reconsiderar las consecuencias y ataques a Rusia. El Parlamento de Estados Unidos y la Unión Europea deben darse cuenta de qué pasará si permiten ataques con armas occidentales en el interior de Rusia, declaró el presidente de la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Polodymyr. La OTAN se involucra plenamente en el conflicto y se convierte en su parte. En primer lugar, estos debates que el mundo simplemente no debe permitir, porque son solo diálogos entre jefes de estados, pueden tener las consecuencias más terribles. Es esencial que los parlamentos de Estados Unidos y estados europeos comprendan y se den cuenta de qué puede pasar, comentó Volodymyr en una de los ataques de occidente contra sus ciudades. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su homólogo de Francia, Ronald Macron, y el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, pueden provocar un conflicto con consecuencias irreversibles y Rusia debe hacer todo lo posible para no permitirlo, expresó su convicción Volodymyr. Varios expertos alertaron que un choque directo entre Rusia y la alianza atlántica, ambos con arsenales nucleares, tendría consecuencias impredecibles para el mundo. Donald Trump revocaría el estatus comercial de China e impondría aranceles recíprocos si es reelegido. El expresidente estadounidense Donald Trump, durante un acto de campaña en York, Pensilvania, afirmó que en su próximo mandato, planea revocar el estatus comercial de nación más favorecida de China e introducir una ley comercial recíproca. Donald Trump añadió que aprobaría la ley Trump de comercio recíproco que garantizaría que Estados Unidos imponga aranceles iguales a cualquier país o grupo que grave con impuestos del 100% o el 200% a los productos estadounidenses. En los últimos años Washington lleva acusando activamente a Pekín de hacer un mal uso de la designación de país en desarrollo con relación a sí mismo, ya que esto permite al país asiático obtener ciertas ventajas en virtud de las normas comerciales mundiales. A pesar de estar ya suficientemente avanzado económicamente, las autoridades chinas por su parte rechazan tales acusaciones. Capítulo 2 Gracias por ver el video.